guanajuato grandeza de méxico secretaría de salud del gobierno del estado de guanajuato hospital general de la ciudad de león se lleva a cabo un programa sobre operación de cataratas a pacientes provenientes de todo el estado de guanajuato una campaña que es auspiciada por la secretaría de salud del gobierno del estado de guanajuato la campaña dio inicio amigas amigos el día 26 de junio del año corriente 2023 y culmina el día primero de julio de igual anualidad podemos apreciarlo en la gráfica pues ya muchas personas han sido intervenidas quirúrgicamente a efecto de corregir pues ese problema de salud de cataratas otras están a la espera pues de ser atendidas van pasando conforme pues les va tocando el turno previo a una ficha establecida posteriormente regresarán a que reciban un último chequeo posterior a su intervención quirúrgica y pues ver que no haya complicaciones guanajuato un estado amigas amigos en el que su sistema de salud pues está al 100 guanajuato hoy disfrutando de un sistema de salud de calidad guanajuato grandeza de méxico